Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Just because I cannot continue my work. But this is more a question of not only me. And then an attitude of me can affect third parties very important. This is the... In this situation now, the more intelligent and the thing I have to do. Luis Rubiales, ya es historia en el fútbol español. El ya expresidente de la federación, anunció ayer su renuncia al cargo. Lo hizo en una polémica carta en la que afirmó que lo hacía pensando en el bien del fútbol español y en esa candidatura al Mundial de 2030. Además, concedió esa entrevista que hemos escuchado al polémico Piers Morgan. Su familia y sus amigos, según dice, fueron claves para tomar la decisión. Es martes, 12 de septiembre. Recibe un saludo de Pablo Villa. Y hoy, el difícil futuro de la Real Federación Española de Fútbol en Marca Daily. Un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Pero el beso de Jenny Hermoso no ha sido el único escándalo que ha protagonizado el señor Rubiales. Antes de analizar su decisión, vamos a recordar algunos de los momentos que han ido manchando su currículum. Hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Pues nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas cinco minutos antes de una nota de prensa. Y bueno, pues, tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, que hay una forma de actuar que hay que cumplir. En el plano deportivo, el más sonado fue el cese de Lopetegui, apenas unas horas antes de debutar en el Mundial de Rusia 2018. El compromiso del técnico vasco con el Real Madrid, una vez acabase la Copa del Mundo, desencadenó una decisión que parecía destinada a llegar. Sin embargo, no fue la única, y la situación entre Robert Moreno y Luis Enrique también le obligó a dar explicaciones. Me preguntaste hace poco, creo que nunca os he mentido, nunca. Creo no, lo afirmo. Me preguntaste sobre esto y os dije, Hace tres o cuatro días, cuando acabe la clasificación, Molina hablará conmigo y me dirá qué tiene pensado para el futuro. Las 10 de la mañana no ha venido. Han venido dos abogados, a los que hemos recibido con cordialidad y con un buen trato, como siempre hacemos en esta casa. Él no ha venido. Eso era lo que habíamos pactado. Nosotros teníamos una reunión con él a las 10 de la mañana. Para hablar tranquilamente, no se hubiera llamado a Luis Enrique, no se hubiera producido nada y hubiéramos empezado a hablar. Una vez completada la fase de clasificación a la Eurocopa, Luis Enrique volvió al banquillo de la selección y Robert se marchó en una guerra pública que continúa. Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça, a los otros se les paga dos y uno, son 19 y os quedáis la celebración. Seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor les sacamos, decimos que el Madrid si no, no va y les sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es para pensárselo si es un tema de dinero. Por cierto, aunque sea un matiz pequeño, yo empecé a jugar al fútbol con tres años. Me federé con seis o siete años. Todos mis amigos, todos mis compañeros con los que he jugado me llamaban Luis o Rubí. Yo siempre les respeto a ustedes. Eso de el Rubí, que he escuchado de alguno, como si yo fuera un alias, como tratando de ligarlo a una cuestión delictiva, pido respeto. A mí que mis amigos me digan Rubí, es lo más grande, y me lo decían por dos motivos, por mi apellido, y porque cuando empecé a jugar, pues los que me conocen saben que he tenido la melena rubia, que hoy en día, pues, todos los cuerpos se deterioran y el mío también. El confidencial desveló en 2022 otro de los grandes escándalos del dirigente. Estas conversaciones, filtradas entre Gerard Piqué y Rubiales, desvelaron que el presidente y la empresa Cosmos cerraron un acuerdo para que la Supercopa de España se disputase en Arabia con sendas comisiones para la Federación Española de Fútbol y la empresa del jugador del FC Barcelona, que todavía seguían activos. Soy un poco diferente al resto en una cosa. Yo no me he bebido nunca ni una cerveza. No tomo alcohol, no fumo, pero es que, de verdad les digo a ustedes, es que yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero. O en vez de sacarme la información del móvil, me metan algo en el dispositivo. Soy un luchador. Mire, le voy a contar una anécdota. Cuando nací, yo soy de una familia de Motril, como usted sabe, pero nací en Las Palmas de Gran Canaria, entonces mis padres estaban desarrollando allí su actividad laboral. Tengo una hermana que es un año y medio mayor que yo. Mi hermana cayó encima mía teniendo yo un mes, estando en la cuna y me partió las piernas de arriba a abajo. Tuve muchas fracturas en las piernas. Tuve unas cuantas, seis, siete fracturas en cada pierna. Mi padre me cogió y me llevó al médico con las piernas partidas. Y cuando llegué, el médico dijo, bueno, mire usted, su hijo va a ser todo menos futbolista. Eso fue lo que le dijo. Yo soy un luchador y soy un tío honesto. Estos fueron algunos de los alegatos de un Rubiales contundente tras darse a conocer la noticia de las comisiones. Viajes, orgías, rechazo a algunos clubes españoles, espías a David Aganzo y un sinfín de escándalos más han marcado el camino del ya expresidente. Momento de analizar las posibles soluciones que se presentan para la Federación Española. Lo hacemos con Roberto Gómez. Roberto, ¿cómo se puede arreglar esta pérdida de prestigio de la Federación? Bueno, pues es muy complicado. La verdad es que nunca nadie ha podido hacer tan daño al fútbol ni tanto daño a España. Y ese ha sido Luis Rubiales. Ha sido, de verdad, un auténtico desastre. Y sobre todo, más allá de los hechos que son gravísimos, que son gravísimos, después la chulería de no presentar la dimisión en la Asamblea porque su deber, su obligación era haber presentado la dimisión ese día dado que no había tenido las narices suficientes de haberlo presentado en Sidney. Es una situación complicada, dura, durísima. Pero yo creo que, entre todos, en la ayuda entre el fútbol y la sociedad, entre todos y todas, tendremos y tenemos que salir adelante. ¿Queda tocada la candidatura de España, Portugal y Marruecos al Mundial 2030 tras lo sucedido? La candidatura del Mundial 2030 en este momento está hundida. Está hundida. Antes de nada, mandar al pueblo marroquí, por supuesto, algo tan importante como es el abrazo solidario a él, al pueblo marroquí, a todos los marroquís que están, por supuesto, en su país y que están aquí en España y también a todos los damnificados de las inundaciones recientemente en Navarra y, por supuesto, también aquí en Madrid, en la aldea del Fresno, en Villamanta y todos estos pueblos, por supuesto, el Álamo, que han sufrido una situación devastadora. Yo creo que en estos momentos la situación es bastante complicada. Tiene que haber un cambio de rumbo porque la credibilidad del fútbol español que va a arrastrar al portugués y, por supuesto, al marroquí está bajo mínimos y así no se puede seguir. Yo creo que en estos momentos la situación es caótica. ¿Quién puede ser el mejor relevo posible para Rubiales? ¿El sucesor ideal? Pues para mí, Emilio García. Es un joven gallego que estudió su carrera en Extremadura, que ha desarrollado su carrera profesional en Madrid, en la Federación Española de Fútbol, que marchó a UEFA y que ahora es director general, coordinador de FIFA. Es uno de los hombres que tiene Infantino como referente. Gian Infantino tiene predilección por el fútbol español y quiere lo mejor para el fútbol español. Y Gian Infantino tiene que hacernos un favor a los españoles y al fútbol y, sobre todo, tiene que ayudarnos convenciendo y mandando a España a Emilio García. Sería la solución ideal. Un hombre de consenso, de un consenso importante y que además está capacitado y preparado. Mi candidato es Emilio García. Ojalá Infantino le convenza y pueda venir a España a presidir bien el fútbol español. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Ahora es el momento de hacer borrón y cuenta nueva para un fútbol español que necesita cambios importantes para volver a mirar al futuro con optimismo. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana, más y mejor. Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora, esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LG OLED Evo. 10 años con el único negro puro. prefix del